Reiteramos lo que ha informado John Guzmán hace algunos instantes, ha pasado una semana de aquella toma militar en Plaza Murillo, pero todavía hay mucho por investigar. Todas las unidades militares del ejército están movilizadas. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Nosotros queremos establecer la democracia. La democracia. El país hoy está enfrentando un intento de golpe de Estado. No me va a hacer caso. Juran por los próceres de la liberación. Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que se encuentra movilizado en las calles debe retornar a sus unidades. Los efectivos del orden empiezan a gasificar a la población. El pueblo no se calla. Inicialmente se han retirado los equipos militares, estos vehículos encabezados en la tanqueta donde se encontraba el general Zúdiga. Han dejado Plaza Murillo. 5 con 34 minutos de la tarde y las tanquetas de asalto que estaban en Plaza Murillo retornan al gran cuartel de Miraflores. Hemos recuperado la Plaza Murillo. De la patria, del alto nombre, el glorioso esplendor, concebemos y en sus alas de nuevo curemos morir antes que esclamos vivir. Muchas gracias por su presencia. Nos llena de más valor, de más coraje para seguir resistiendo cualquier intentona golpista. Inmediato inicie las secciones para que podamos detener a ese individuo que valiéndose lo disforme y de las armas ha puesto en un estado de zozobra a Bolivia. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Tenemos las primeras personas aprendidas, el primer delincuente aprendido, el señor Juan José Zúñiga Macías. La siguiente persona que ha sido aprendida es el señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general o ex comandante general de la Fuerza Armada Boliviana, que ya ha sido aprendido por parte... Tenemos ahí una lista de partícipes, muchas de ellas ya son personas vinculadas en el pasado y esto significa que tenemos que continuar trabajando. Se le pregunta, indique el motivo por el cual no se llegó a consumar los objetivos del alzamiento, porque las unidades de viacha tardaron en llegar. ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Queremos la sanción más fuerte que tenga el estado para estos golpistas. Un show montado es un autogolpe. Un intento de golpe de estado. La Secretaría General de la OEA no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Manifestar nuestro más profundo agradecimiento a todas y cada uno de los gobiernos hermanos de la comunidad americana que se ha manifestado de manera inmediata. El orden del que puedan presentar a los dos miembros... ¡Nosotros! ¡Nosotros!